Ese acordeón de Javier Reyes Como no quieres darme el beso que te estoy pidiendo Entonces dame una sonrisa para ser feliz Si sabes, negra linda, que por ti me estoy muriendo Solo te pido, mamacita, no me hagas sufrir ¡Y te lo dice el padrino de la cumbia! ¡Vamos! Como no quieres darme el beso que te estoy pidiendo Entonces dame una sonrisa para ser feliz Si sabes, negra linda, que por ti me estoy muriendo Solo te pido, mamacita, no me hagas sufrir ¡Rico! ¡Suele ese tambor! ¡Cumbia sabrosa! ¡Síganme! Como no quieres darme el beso que te estoy pidiendo Entonces dame una sonrisa para ser feliz Si sabes, negra linda, que por ti me estoy muriendo Solo te pido, mamacita, no me hagas sufrir ¡Estoy ese tambor! ¡Si! ¡Ah! Música Música